Durante años he estudiado canto, canto lírico, y la verdad que está, parafraseando un poquitito a la Marvel, What if? ¿Qué pasaría así? Y la verdad que... Y si, y si, y tanto. La verdad que la pandemia te ha hecho sentir frágil, te ha hecho preguntarte por qué ellos mueren y yo no, no me tocó, por qué ellos enfermaron y yo no. Entonces la verdad que no perdamos tiempo, eso fue lo que me planteé, y cantemos, siempre he cantado cosas de los clásicos de la ópera, pero ¿qué pasa si cantamos algo distinto, algo nuestro, y llevamos lo propio, lo latinoamericano, a la ópera? ¿Qué pasa si cantamos algo, algo propio, algo chileno, y lo llevamos a la ópera? ¿Por qué siempre asumimos que los clásicos de la música son de siglos pretéritos hasta la primera mitad del siglo XX? Entonces... No me imagino el Cuatro Loyola como la ópera. Todavía no. Yo sí me lo imagino. Oye, escúrame, Claudio Roja. Le pegaron un... Yo creo que el doctor es capaz de eso y mucho más de esto. No, me está. ¿Es cierto que el próximo 27 de agosto tiene su primer concierto en la Cuarta Región? Efectivamente, el primer concierto presencial. Claro. Presencial, porque hemos tenido la posibilidad de hacer cosas por streaming, ¿ya? Por web. Y en Vive Peñuelas, en La Serena, Cuarta Región, he sido convocado, tengo la oportunidad de participar en dicho lugar, en Vive Peñuelas, en el primer evento al aire libre, presencial, con todas y más las medidas de seguridad correspondientes. ¿Por qué esto y por qué participo en esto? Uno, porque me gusta. Dos, porque tengo la sensación de que no lo hago tan mal. Y tres, porque es una manera de colaborar también con el mundo de la música, el mundo del arte, donde hay una tremenda cantidad de gente que ha sido dejada de lado, digámoslo, porque la verdad que en nuestro país hay cosas que nos sirven y en el Ministerio de la Cultura, lo digo abiertamente, porque la verdad que la gente ha sido realmente abandonada, la gente de la música, del teatro en general. Oiga, doctor, lo conversábamos ayer con Ernesto Pantoja respecto del GAM, el martes. ¿Por qué no nos canta algo? Hay un adelanto. ¿Podemos abusar? Sí, sí se puede, sí se puede. Porque nosotros tenemos un micrófono montado. Va, casualmente. Nosotros lo adelantamos. Casualmente. O sea, si me dice que no, tengo que agarrar el micrófono ya. Sí, bueno, conocer esta nueva faceta de usted a mí me parece favor. Como un loso, porque además entiendo que sus pacientes lo escuchan cantar en el hospital. No solamente me escuchan cantar, sino que a veces, porque no a todo el mundo le puede gustar, a veces me pongo a cantar en pabellón, pero más que cantar en pabellón, donde canto es cuando el cirujano se está lavando las manos. Ahí yo estoy cantando. Y tú puedes cantar una cosa italiana, una cosa en alemán, las cosas clásicas, las cosas en francés. ¿Qué no va a cantar? La verdad, la verdad, vamos a cantar algo de uno de los más grandes autores latinoamericanos y que justo es chileno. Bueno, fíjate, Patricio Manz, el gran Pato Manz, un saludo para él, ojalá que tenga oportunidad de ver esto. El maestro Manz escribió esta canción y fue su primer éxito. Todos conocemos Arriba en la Cordillera, pero esta canción, Bandido, en 1959 ganó el Festival de Cosquín en Argentina. Y ahí empezó una carrera creativa por parte de Manz que llega hasta la fecha. Y nos hemos tomado la libertad de hacer un arreglo y darle un aire un poquito distinto. Vamos a escucharla. Vamos, maestro. En su debut del doctor Juan Espinosa en Oroch. La noche me abre su manto, su manto de estrellas blancas. Compadre voy a la sierra llevando mi muerte en angia. Es negro el viento y la tierra, negro el pan y negro el vino. Si voy subiendo la sierra, más negro se hará el camino. Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco, el rifle aleta cansado el tranco, llevando peras y donde vaya con la cadena de este destino. Sobre mi banco se irá el dolor. Compadre, la noche enreda mi poncho negro en sus brechas. Pero en todos los atajas, un rifle escondido acecha. Al pueblo vaya del mitad, cuando aún no muera la sombra. Y donde escucha que hay una mujer que a solas me nombra. Le dice que no me busque, que se acostumbre, que ya no existo, que haya en la sierra. Cuando en la noche de espalda en tierra, me acuerde de ella con todo el alma. Con todo el alma la lloraré. En la noche de espalda en tierra, me acuerde de ella con la cadena de este destino. Y donde escucha que hay una mujer que a solas me nombra. ¿Dónde? No sé. ¿Lo digo, no lo digo? ¿Lo digo, lo digo? Díganme. Vamos a hacer una cosa, vamos a acompañar, vamos a tener el honor de acompañar a Intiñimani. ¡Mira, buenísimo! ¡Excelente! Doctor, ha sido un gusto tenerlo esta tarde, conocer esta faceta nueva. El gusto es mío, créeme, que es tremendamente mío. Y por darme la posibilidad de aclarar un poco las tantas dudas que tiene la gente. Muchas gracias, Doc. Se pasó. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde. Gracias por mostrarnos su talento aquí en Hola Chidroso.